¿Qué versión tan moderna? Sí. ¿Tres, dos, pastis? No puedo, mi padre me estaba viciando todo el tiempo. Qué cabrón. Sí, qué cabrón. ¿Qué? ¿No lo necesitamos? Cuando estoy contigo no puedo parar. Joder, sabes que me vuelves loco, ¿no? ¿Tú también me vuelves loca? Sí. Sí. Mucho se tiene que torcer la tarde para no ver en las tiendas a Laura. Sí. Ojo conmigo, ¿no? Ensoñadme, déjame. Mi vida es una mierda, pero cuando estoy contigo es como si no existiera el resto. Están haciendo sexo y excusas, de maravilloso. ¿Sí? Ya verás cuando viene el tercer acto. ¿Qué? 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 Te quiero. Lalo, arco maritano. No puedo, Lalo, no puedo seguir grabando. ¿Qué vas a hacer? Perdonen, perdonen, pero es evidente que esto no es, no es el perro del hortelano. Bermúdez. Seguro. Se suspende la representación. No veas si se nos ha ido la olla, ¿no? Oye, Laura, y que te iba a decir que has estado mejor que el día del ensayo. ¿Sí? Vamos, que estabas más increíble que... que besabas de verdad. Rafa, era una función, no nos hemos enrollado. Le conocí un malter y me pareció súper lo más. Y al día siguiente nos vimos y a que no te imaginas dónde me quiso llevar el tío. ¿Sí? Que si no te imaginas dónde me quiso llevar. Un sex shop, por ejemplo. Para nada. O sea, me invitó a una conferencia. ¿Te lo puedes creer? Vamos, o sea, le dije que no le quería volver a ver en mi vida. Ok, if we can all settle down and turn the lights off, please. Thank you. We're going to see an example of a video performance. This is called Human Emotion. Emocion humana. And I strongly urge all of you to visit it while it's in the city. Este exposición hay que visitarlo mientras está en la ciudad. Each room is based on a single human emotion. As we can see, this one is called Passion, Love, Amor. Something I'm sure you know very little about. If you notice, or you shouldn't notice, The way they use the light, bouncing gently off the surface. What do you think? ¿Tienes there? ¿To bring in to play all five of the body's senses, of course? What's going on there? ¡No! 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 ¡Puesa mazo! ¡Se puede andar! ¡Siempre usted, Sánchez! Es que se me hacía una movida, Don Bol. No, 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 no. Just go directly to the principal. To the principal's office. Don Bol, gracias por respetarme cuando... es que pensaba... Venga. Mr. Bol. Yes. I need to go to the bathroom. Then go. Anda que no estás loco ¿Pero de rayo o qué? Parada